Buenas noches ¡Suscríbete a la zona A! ¡Suscríbete a la zona A! Vine a robarte el kill, papu. No, está bien. Está bien porque sí me estaba dando fiesta. Sí, vi que tenías el... La vida en rojo, güey. Ah, sí. Esto me hizo culpa ayuda. Estaban a llegar en fuerza completa, güey. Ahí viene uno. ¡No! Ahí va la gandalla, puto. ¡No! Me voy a pegar. ¡Ay, me clavó! ¡No! 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 Ya te escuchaste conmigo. Es que... Es que mi revenge está bien pasado de verga, güey. No ma... Y por eso... Por eso no les estaba haciendo nada, güey. Estaba esperando que saliera, güey. Que hiciera el proc. No. 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 Lo maté con el arco Me estaba poniendo una putiza Me voy a deber Odiado eso Ah no lo hagas Me mataron en Medin cabrón Tenía dos A ti te tiraron Mucho papo La manada Voy a ver Me chingué tres aquí No mames Pero aquí hay una venta de control Bien cabrón Ahí te va uno ¿De qué lado? Desde el lado de B hacia A De lo mismo Es el J del alt Llegó otro Ahí estoy No tengo dos ¿Qué es? Me mataron ¡Ay, me mataron! Hehehe ¡Ay! ¡Ay, me mataron! Hehehe ¡Ay, me mataron! Ah, llegaron y me agandallaron entre los dos. ¡Fuéltame, chingada! Jajaja, eran los tres. Ay, ya ve. Hay tres güeyes. Ah, no, ya se fueron. Está el ira. Me fue a revivir, papu. Acabo ya B. Ahí estoy yo en B. Tengo dos en B. Yo tengo dos arriba. Ya me clavaron. Ahí te va Nira. Jajaja. Voy a A en chingo. ¿Estás bien en B, gües? No, ya me chingaron. Bueno. Ya voy. Me voy para allá. Ya llegué. Voy arriba. Gracias, güey. Gracias, güey. Me distrajiste. Te sumas. ¡Holi! Qué pinche combo, ya me lo sé, güey. Estoy en A. Estoy en B. Ah, los dos están en el centro. Pues deja voy. No, es que está aquí en B, muerto. Ya no se levanta. Siempre me gusta llegar así. Ya lo sé. Ahora no lo dejaron caer. Qué pedo. Es animación diferente. Ah, pues sí, somos...